Día 8 El destierro Pasaron unos días y los ilustres visitantes de Oriente no volvieron a Jerusalén, donde el terrible rey Herodes los esperaba con ansias. Un ángel les había recomendado que regresaran por otro camino a su tierra, Herodes se enfureció terriblemente, tuvo miedo de que alguien le arrebatara el mando y tomó la horrenda decisión de matar al llamado nuevo rey de los judíos. Para estar seguro de conseguirlo, no le importó mandar a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años. Muchos niños cayeron en la masacre perpetrada por los crueles soldados de Herodes. Sólo Jesús se salvó, porque José intuyó el peligro y un ángel se lo confirmó. Levántate, le dijo. Toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Allí van los tres desterrados hacia una tierra extranjera y desconocida, cargando sus mínimas pertenencias y temblando de miedo atravesaron el horrible desierto. Una dura semana de camino los sacó del peligro y por fin pudieron respirar un poco. Eran prófugos, desterrados, sin patria ni casa, pero por lo menos salvaron la vida del niño. Regresaron sólo cuando el ángel les avisó, después de la muerte de Herodes. ¿Cuántos sufrimientos puede causar la locura de un hombre? Hoy, como entonces, la vida de muchos depende de la locura de alguien más que se cree dueño absoluto y que pasa por encima de todo y de todos, desconociendo y violando sagrados derechos. Ahora también hay mártires que pagan sin tener culpa, que sufren sin haber dado motivo, que son eliminados por el capricho de alguien. Hoy, como entonces, ocurren matanzas de inocentes. Algunos causan todavía horror, dolor y protestas. Otras no producen ningún impacto y hasta se justifican, como es el caso del aborto, esta cruel matanza de inocentes practicada todavía por personas que se consideran buenas. Jesús, me causa siempre un profundo dolor el relato de la matanza de los inocentes y de tu huida a Egipto. A veces me dicen que tú, por ser Dios, escribes recto en líneas torcidas. Es decir, que siempre actúas en provecho nuestro, también en medio de las más graves injusticias. Y creo que en tu huida a Egipto también hubo algo de esto, ¿verdad? Fue una oportunidad para que te fueras de misionero desde tan pequeño. Tú eres el primer misionero, yo lo sé. Tu Padre Dios te envió como misionero a la humanidad. Viniste a contarnos que el Padre nos ama infinitamente y quiere que seamos felices. Compartiste esta buena nueva con los tuyos, con los de tu pueblo y de tu tierra, pero habías venido para todo el mundo también. La primera vez que compartiste con extranjeros fue cuando vinieron a visitarte desde muy lejos los Reyes Magos y luego fuiste tú a otro país y además a otro continente. Lo tuyo, lo de la Navidad, no se puede callar. Hay que contarlo. Todo el mundo tiene derecho a saberlo. Gracias por tu ejemplo.